Desde las galaxias del planeta Tierra nos llega el periódico El Zócalo de Piedras Negras con las mejores noticias Y aquí están Oigan esta noticia que yo les vengo a dar, que ya los locutores les esperan a bailar Andan bailando cumbia, caranga y el chotis, como Gilberto el Posi, este bonito tris Eliquiriquigosa como Agustín Valdez, también Donato Florester Hernández tú lo ves Ay, Carlos y Fuentes, no deja de reír, mirando como baila Jorge Duarte y Camachín Como el cuadro de la cara, echarle la que pasa, un chavo mereces Acompañar a José Luis Castañón Hermelindo Ramírez, de Berlarte y Marca Luis El grido Carlos Segundis, ya llegó Toño Muñiz Rogelio López, ya lindo, ya está el compadre Medina Vieron a Alberto Gutiérrez, bailando este en la cocina Ahí estaba Obrón Valdez, y Chucho Lozano con Blanquitas José Pai, Oscar Rodríguez, Gilberto, Chalo y Ramón Con Juventino, Bodello y Luis Contreras, diseño Y Carlos y Pablo Montes, y Luis Contreras, y si, si, si Bailaban esa cumbiamba, y mucho yo me divertí Marcelo Alli en Rocita, y en Houston Juventino Pedico a Don Emilio González, su vecino De Don Feli Morales, Don Macario llegó Agarró su guitarra, y esta canción cantó Adiós, ángel mío, ya vas a partir Llegando mi alma herida, y un corazón a sufrir Todos los locutores se fueron a bailar Dejaron la cabina, y ahora agotando están Mañana en la mañana, vuelven a transmitir Están en el charanga, que no dejen de oír